y ecologistas en acción valle de alcudia realizará su primera ruta senderista del año el domingo 17 de febrero por la provincia de albacete entre fuensanta villal gordo del júcar en un recorrido fácil de 17 kilómetros las inscripciones se harán en un bazar de puerto llano o bien en el teléfono 630 317 198 al precio de 18 euros no socios y de 15 para socios la salida será a las 7 de la mañana del edificio tauro y media hora más tarde del quijote arena la llegada a puerto llano está prevista sobre las 9 y media de la noche en el inicio fuensanta visitarán el convento de los sanitarios con un claustro muy interesante posteriormente ya en ruta cruzarán el río júcar por el puente de san alejandro conocido popularmente como el de quita pellejos por diferentes caminos y a veces junto al río llegarán hasta villal gordo del júcar situado en la orilla de su cauce muy cerca de villal gordo al otro lado del júcar y ya en término de la localidad conquense de casas de benítez conocerán exteriormente lo que queda del palacio de los gosalvez un edificio de estilo francés versallesco que se construyó durante los primeros años del siglo 20 en sus inmediaciones todavía quedan numerosos restos de lo que fue una iglesia y una fábrica de conservas bebidas alcohólicas harinas hilados y una fábrica de papel sin olvidar tampoco los restos de la aldea en la que vivían unas 300 personas que trabajaban para la familia gosalvez la participación en esta actividad se realiza bajo la responsabilidad de cada senderista en caso de lesión accidente daños a terceros etcétera declinando la entidad organizadora cualquier compromiso o responsabilidad en este sentido